Estamos aquí en el predio municipal, viviendo una gran fiesta, un gran reencuentro de la gente del barrio Matadero, es jugadores del barrio Matadero. Bueno, por cierto, gente muy feliz, gente que hace muchos años que no venía, que bueno, hoy ha podido venir. Vemos acá a Oscarcito Alegre, Lorenzo Bersía, Nelson Comolio, Gorocito, como le decimos, perdoná que no me acuerdo, Pérez, Peludito Bersía, Cacho Tentán, los hermanos Bersía, Nino Lucero, Omar Guardia, Miguel Vélez, Quique Falcón, el gringo Zárate, Gallego Hernández, el negro cruceño, Juan Vélez, Petreco, vení Petreco, no sé si me está faltando gente, acá me parece que me falta gente. Bueno, bueno, vamos a, vamos, todo es cortita, un saludo simplemente, Guili, Oscarcito Alegre, después de muchos años, Oscar, volviste a compartir esto con tus amigos del barrio Matadero. Sí, para mí es mucho encontrarme con la gente de aquella época, estoy muy feliz, muy emocionado y ojalá que, que se haga otro reencuentro muy pronto. Bueno, gracias Oscarcito por haber venido. Bueno, eh, tío, eh, Lorenzo Bersía, un saludito, un saludito, porque lo están filmando, así que... Bueno, deja que filme, que yo, ¿no? ¿Qué quiere que te haya? Muy feliz, seguro. Estoy muy feliz, la verdad que sí, por ser más viejito del barrio. Bueno, felicitaciones por este reencuentro. Eh, Oso, Nelson Comolio. Bueno, ya hicimos una nota, me va a pegar vos en cualquier momento. Contento, contento de estar acá. Sí, por supuesto, por supuesto. Muy contento de encontrarme con tantos amigos, con tantos recuerdos del barrio y, y bueno, para nosotros, los que vivimos aquella época, es impagable esto y, bueno, aprovecho la oportunidad para, para agradecer a los que organizaron y felicitarlo y, y ojalá que, que esto se, se vuelva a hacer porque para nosotros es, es hermoso. Adentro, mi alma, adentro, mi alma. Eh, bueno, eh, acá, Oso, eh, nos está diciendo el camarógrafo que Jesús nos está mirando de allí de Mendoza. Ah, bueno, hermano, Jesús, un abrazo, hermano, qué lindo, ojalá estuvieras acá y ya va a haber una oportunidad que nos juntemos con todos los del barrio. Sabés cómo somos nosotros como hermanos, así que, feliz de que estés mirando esto y, y nosotros la estamos pasando muy, pero muy bien acá. Chicos, un aplauso, Jesús nos está mirando de de Mendoza. Seguimos. Eh, Nino, eh, Nino Lucero, eh, Jesús los conocé a todos. Nino Lucero, Nino, muy feliz por esto, ¿no? Sí, muy feliz por estar junto a los compañeros de siempre y, bueno, y feliz de estar acá por el reencuentro de todos. Bueno, gracias, Nino. Eh, Miguel, Miguel Versía, eh, los famosos Chimi, Jesús, eh, bueno, muy contento, seguro, de estar con nosotros. Contentísimo, contentísimo, estar junto con todo ello es impagable. Ojalá que se repita de vuelta. Es impagable esto. Bueno, eh, negro, el negro cruceño. Me está faltando Cococo, ¿dónde se fue Cococo? Por allá. Nino, bueno, feliz con esto. Sí, muy feliz, la verdad que sí, Cajón. Es un momento muy lindo que he pasado, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Este, muy agradecido a todos. A vos y a todos los muchachos. Un saludo, si está viendo el negro, un saludo grande de parte mía. Peludito, bueno, se nos viene la lluvia, lamentablemente, bueno, nos tenemos que disparar, pero muy feliz con esto, ¿no? Sí, muy emocionado, agradecido y agradecerle a las personas que se han puesto a hacer este homenaje, que es impagable. Gracias, gracias por todo. Bueno, ya para cortar, Guillermo, Gorocito, Goro, bueno, muy feliz seguro. Sí, sí, estoy muy feliz porque siempre yo prácticamente estuve muchos años en el barrio Matadero y ahora me siento muy feliz. Jugaba los sábados, te acordás que siempre jugamos los sábados y bueno, pero muchísimas gracias para todos y estoy muy contento. Bueno, gracias. Miguel, Miguel, vení. Ahora paro un poquito el agua. Bueno, Miguel, Jesús, fijate, mira, Miguel Veli también está compartiendo con nosotros esta fiesta del barrio Matadero. Bueno, feliz de estar compartiendo esto con todo este barrio, con el cual me siento muy identificado y por las grandes amistades que tengo en ese lugar, con todo este grupo hermoso que se juntó hoy y aprovecho para mandar un gran saludo a Jesús, que nos está viendo, que para mí es un orgullo haber sido el técnico, uno de los técnicos que tuvo en sus inicios el Jesús. Así que para mí una alegría enorme, enorme, enorme. Y acá le vamos a dar paso al joven. Bueno, no te vayas. Mira, Jesús, este no me ponía cuando vos fuiste, no me quiso poner el lugar tuyo. Bueno, Miguel, gracias. No, gracias a ustedes. Mi hijo, mirá, Jesús, bueno, acá estamos, Cococo, bueno, se vino de Córdoba. Oscarcito, vení que te vea, Jesús. Vení. Bueno, seguro, muy feliz de vivir esto. Sí, para mí fue un placer enorme estar, juntarme de nuevo con los viejos compañeros, recordar grandes historias, grandes anécdotas de nuestro barrio, querido Matadero. Bueno, espero verte pronto, Jesús, te lo prometí, te voy a visitar. Así que los veremos. Gracias a todos los que organizaron de esta movida de Barrio Matadero. Fue un placer y me hizo muy feliz encontrarme con la gente querida de mi viejo Matadero. Bueno, Jesús, vamos a ir en ómnibus seguro con Cococo. Mirá, Jesús, Oscar, bueno, realmente te debe poner muy contento, muy feliz. Y cómo me emociona a mí estar con él, sabés que somos de la sangre. Y bueno, a vos especialmente saludarte, Jesús. Oscar, contento. Sí, muy feliz, así que está mirando a mi hermano. Bueno, le mando muchos saludos, que tenga suerte. Y bueno, acá estamos, como dicen todos, estamos con todos los amigos del barrio, recordando esos tiempos. Y bueno, dice que van a ser otro, ojalá que sea pronto, así lo volvemos a reencontrar. Bueno, Oscar, acá tenés una placa. Bueno, lo tenés que llamarlo. Bueno, no sé si se habrá ido, por ahí estaban las hijas. Mostrala, esta placa va a ser entregada, Oscar, para Juan Belli. Bueno, en este momento no sabemos si está. Posiblemente se haya ido por la lluvia, pero bueno, esta es la placa que Oscar le va a entregar a Juan Belli. Bueno. Bueno, no se ve, seguramente en algún momento después, Oscar se le va a hacer alcanza de esta plaqueta a Juan Belli, que fue uno también de los organizadores, grandes organizadores del barrio. Así que, Oscar, bueno, feliz de que estés con nosotros. Y bueno, seguramente el reencuentro en otra oportunidad también va a ser posible. Sí, seguro, seguro. Bueno, lo vamos a estar esperando. Bueno, así le avisamos a mi hermano que así también está él. Gracias, Pelusa. Bueno, para la gente que me está mirando, familiar, el sobrenome familiar es Pelusa, que me pone muy feliz, por cierto. Hugo, vení, vení, Hugo. Hugo García, otro agente del barrio, muy contento, seguramente vos, por estar aquí viviendo esta fiesta. Sí, feliz, feliz, porque hace muchísimo que había gente que yo no los veía y bueno, reencontrarse hoy es emocionante esto. Bueno, felicitaciones, Hugo, y bueno, disfrutando de esta medalla. Sí, sí, totalmente. Y un saludo al negro que si lo está viendo, bueno, capaz que no se acuerde de los famosos chimiriquis, pero... Este Hugo García, Jesús, el más grande de los dos hermanos, pero bueno, mirá, canoso, como yo. Bueno, los años pasaron, ya 60 largos, no podemos tener el mismo pelo de antes. Bueno, sí, pero no se anima, Omar, es reacio a esto, a lo que es la cámara, así que no se anima. Quique, Quique, vení, vení. Quique Falcón, bueno, también Jesús, Quique Falcón, el hijo de Enrique Falcón, no sé si te acordarás. Bueno, también fue partícipe del barrio, vivía siempre, estaba con nosotros, uno más del barrio. Hola, Quique, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Jesús va alegre, está bien. Está bien, sí, yo al Jesús no me acuerdo mucho, era muy chico yo cuando él se fue ya. Pero bueno, ya me contaron que era un fenómeno. Sí, lo que te dije recién, que haber ido todos los sábados ahí era una fiesta, era una fiesta. Que llegar el sábado para ir a juntarnos ahí y después seguirla en los bares y toda esa historia estuvo muy bueno, muy bueno, Caja. Eso de la sede era fundamental antes de ir a patear. Sí, y mantener la amistad a través del tiempo, con el paso de los años, muy lindo todo eso, muy lindo. Bueno, gracias, Quique, y bueno, también te felicito y te agradezco por haber estado acá. Gracias a vos, Caja. Bueno, se están jugando los chicos de Matadero, el nuevo equipo que se ha armado últimamente. Tengo entendido que va ganando 1-0. Bueno, Jesús, seguramente te emocionará esto de que nosotros estemos viviendo este reencuentro aquí en General de Bases. Bueno, a mí me pone muy contento y orgulloso que vos me veas haciendo esto, que a mí me gusta un montón. Y bueno, agradecerle a Guisermo que me esté dando la oportunidad de hacer esto con los compañeros, con mis amigos del barrio. Te mando un fuerte abrazo. No sé si Guisermo después va a seguir con esto, pero bueno, espero que lo disfrutes.